Hola, bienvenidos a un nuevo video más con Daisy, muy buen, bueno todavía, buenos días porque estoy ahí pues un poco a tempranas horas todavía, no hemos llegado al mediodía entonces este video se los estoy haciendo, verdad, y pues, bueno, como 10 y algo, así. Bueno, esperando pues ahí hayan tenido un excelente día todos y todas ahí que están ahí pues pendientes de cada video de Daisy, a los que me están comentando, muchísimas gracias ahí, a todos los que están pues allá en Aventuras Cruz, muchísimas gracias, la verdad pues se les agradece muchísimo y espero pues ahí siempre me siguen apoyando, siempre me sigan dando ese like, siempre compartan los videos ahí, comentenme, ahí estoy, bueno, tratando de contestarles, verdad, son un poco los comentarios, ahí estoy tratando ahí de poder pues darles una respuesta a sus preguntas que me hacen, entonces acá a veces se me hace un poco difícil, cuando se me hacen bastantes comentarios, pero estoy tratando ahí, verdad, entonces también pedíles comprensión ahí cuando su comentario pues no se ha respondido, salve solo un corazoncito ahí se les da, pues es porque no ha habido mucho tiempo, bueno, ahorita voy a hacer este video porque estoy casi a punto de salir de casa, de irme de casa, me voy de casa, entonces quiero asegurarme bien, llevar todo, bueno, sé que algunos venga diciendo, pero nos dieran mostrado toda tu copa así que llevar, no, todo así no, verdad, porque ya todos saben que es lo que le creo, no más, pues, entonces vamos a, a ver, a chequear, por ahí vamos a, y vamos a, a chequear, bien, que todo es un mundo, bien, que estamos bien, hasta acá a las que vamos, fíjense que les voy a decir, hubo una vez que, que me tocó viajar así, no andábamos llenas, esa vez se me habían olvidado, nosotros pueden andar descalza porque cuando uno lleva las sandalias así, verdad, no pueden usar, allá, allá para andar así, pues, saliendo, entonces, la verdad es que, se hace, feo, bueno, vamos a asegurarnos bien, si le ven la bolsa de esta, fíjense que, no es mucho lo que voy a llevar, son pocas las cosas, aquí vamos, miren, ya también, ya todo va en muerto, va, entonces, vamos a asegurarnos bien, dicen uno, mujer prevenida vale por dos, sé que toda persona, verdad, que uno sea prevenido, pues, eso, dice mucho de ti, porque a veces, uno, ya a última hora, le voy a comentar algo, fíjense que yo, porque mi hermana estuvo hospitalizada, yo, verdad, como de carrera, ahí, bien prostitada, así, y según yo, que iba a irle a dejar todo, el paquete de higiene al hospital, y fíjense que, lo más importante que era el desodorante, no se lo llevaba, bueno, todas las cosas son importantes, pero, esa, no se lo había echado, se me había olvidado, y, hace como cuatro días, la pobre allá, hombre, sí, ella no me dijo nada a mí por pena, verdad, pero, la verdad es que uno, cuando uno las cosas las hace, a la ligera, pues, algo se te va a olvidar, verdad, entonces, ahorita, pues, quiero asegurarme, bien, de llevar, a la ligera, aagüel, miren esta cartera fue la que chelita me dio de regalo de cumpleaños por cierto me dieron un vestido también así de este color casi sandalias así entonces las sandalias ya las estrené y ya les voy a mostrar como queda la cartera miren esto se puede andar de dos formas ver así o si yo quiero pues como dicen la ponemos así este fue también un regalo muy bonito también de cumpleaños solo faltaba que me pusiera el vestido que es de este color también fíjense para yo sé de que así se ve se vería todo bien combinado entonces lo que vamos a hacer ahorita pues va a ser asegurarnos llevar todo vamos a ver cómo estamos con todas las cosas aquí estoy bien miren a veces me toca andar pensando eso pero hoy no hoy lo llevo y había un marchadito allí para no confundir como dicen unos tantos diablos parecidos que hay dicen voy bien preparada miren aquí llevo mi medicina la de la presión también aquí la llevo eso no lo puedo dejar sin eso pues como dicen aquí llevo mi alcohol gel el video todo va a cargar quiero ver si vamos los documentos aquí va esto bien vamos bien por ahorita todo bien este fue otro regalo miren de cumpleaños y venía junto con esto bueno bueno ahorita pues siento que estamos bien no van a pensar de que con este vestido voy a ir no este vestido nada más para hacerles el video de ahí pues todo lo contrario cuando dice sale es así en pantalón verdad casi que espaldas no me gusta para salir mucho menos vestido porque cuando uno viaja en transporte público verdad hay que andar levantando la pata como dicen a veces toca así pues andar uno trampolando bus y todo eso entonces se siente más cómodo así verdad cuando uno va en pantalonado así pues me siento segura bueno mis amigos no quiero aburrirlos verdad un video así nada más como dicen a la ligera se van a decir para donde te vas bueno ahí se los vamos a quiero encontrar en el próximo video se los voy a dar a conocer para donde pues nos vamos bueno así es de que gracias ahí pues por estar ahí apoyándome esperando pues sigan apoyándome que me sigan dando like que sigan compartiendo los videos ahí y yo pues encantada de estar llevando videos miren ahorita no andan no andan ni una prenda de ese de aritos verdad si de ahí otras prendas si verdad lo demás si ahí lo andan bueno entonces vamos a dejar este video hasta acá esperando pues me sigan ahí apoyando esperando me sigan dando ese like compartanlos ahí y ahí pues los comenten ya sabe que la pregunta que muchos se van a hacer queremos saber hacia donde te vas ahí se los vamos a dejar saber en el próximo video nos vemos en un próximo en un próximo video